Mi nombre es Valentina Estazio Sandoval, soy bailarina principal de la compañía artística Danza Folk de Cali. Vivimos en una comuna, por decirlo así, pobre, pero aquí estamos demostrando que no somos nada pobre, que somos igual a todos, aunque donde vivimos es muy reconocido por mala fama, que por ladrones, que por hombres que meten vicio, pero miren que no todos somos así, aquí mostramos la diferencia y que nos da orgullo representar quiénes somos y de dónde venimos. A través de la danza yo quiero ser más que una profesional, ser una persona que cuando la gente me vea en tarima y diga, wow, qué excelente, qué buena eres, cómo te expresas, cómo haces ver grande a tu grupo, eso quiero yo.